Hoy aprenderemos las vocales A, E, I, O, U. Ahora encontrarán unas palabras con las vocales mayúsculas y minúsculas. A, Avestruz, E, Elefante, I, de Iglesia, O, de Oso, U, de Uvas. Luego encontrarán 20 palabras con cada letra. Por ejemplo, de la A hay 20 palabras. De la E hay 20 palabras también. De la I hay 20 palabras. Pueden utilizarla para cualquier trabajo escolar que necesiten. De la O también hay 20 palabras y de la U también. Los invito a seguir nuestra página Abril Celeste. Gracias por compartir este video. Nos vemos en el próximo video.